Por favor Saludos de respeto claramente Ojito negro Diego MVP, ojito, Diego MVP 1-1 1-1 1-1 ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Jajaja! ¡He visto su zona y necesito ¡Humanitaria! ¡No lo puedo diciendo que yo que estaba en nada! ¡Y con el bloque saqué ahora aparezco en la portada! ¡Ey! ¡O nada! ¡Que van a hablar! ¡Esto es como Uy! ¡Saben bien que clásico es ganar! ¡Por las frases que te saco! ¡Y como no entiendo loco! ¡Ustedes ya saben deben estar muy atentos! ¡Querían ganarme pero no! ¡Atentos! ¡Y yo fui la solución! ¡Desde ese momento entendí que es del corazón! ¡Nalguien le puede ganar al de la escuela del rico! ¡Gambión! ¡Sí! ¡Oh! 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 De votar No quito Oye hermano, inteligencia artificial Necesita a mi pana Para ver si puede ganarme con ese programa Esto es talento, mi hermano Él hace doble tiempo Talento peruano Entonces si lo admito, yo lo hago perfecto Soy el director y te masacro directo Matito infeliz Pones la agenda y esta es para mi Lo anotas en la agenda, la tuya es pascualina Te lanzo para el pozo con cada una de mis rimas Bien, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba En la ultima, claro que si, en la ultima muchachos Las palabras entraron un poco en desiembro Esa es la ultima Disculpame señor Nitro, vamos allá Segundo round Un random mode Dice Vamos a ver que Oh shit Y luego sale lo que y no sale rey Oh shit Visuales, estamos listos Tres, dos, público Dice tres, uno Mano arriba a Cartagena Y esa mi improvisación Voy a pescar a este rapper Para darle construcción Tú sabes que a cualquier base Yo hago improvisación Después de ganarte con tu cartagena Voy a celebrar con un blon Así que la gente levanta la mano Pongan el de Green Por lo menos Formato basura Sí ¡Huevonazo, el hombre vive con sí, huevonazo! Bueno, por lo menos ataca En vez de fluir Ataca y bueno Es mejor Y hermano, yo hago improvisación Te gano en rap, en trap, en drill, en reggae y en reggaetón Es lo que quieras hermano Tú sabes que hay rapeo ahora Y desde mucho tiempo por si no lo sabes, broda Y puede que hagan una fiesta nueva que a mí me incomoda Porque estoy hace diez años Iba esperando Maritain en reggaetón Así es que va En la otra no dieron ninguna Y creo que ahora hay otra más Ya, fin, 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 fin ¿Sí? Esta paliza es tan grande, puta Que me sobró una Dale Yo qué mierda Tú me quieres hablar Dice que esto te puede que incomodar A mí no me incomoda nada ¿Por qué? Porque yo soy un rapero profesional ¡Sí! Dentro de la puta Dios mío Salimos de Jair Wong Para que venga Diego a entonar Comprable esa Yo creo Me pacho en Tachima Tú sabes, soy Diego Porque si pongo que el nombre de mi alte De Coruba Rooster No les dejan subir estos videos Es el Diego el maniaco El que rapea en el laco El que rapea en su cuarto Lo hacen cuatro por cuatro El dueño del formato El que tiene cara linda Y de rapea en el asco Un flow Patrona linda De tu ven para acá Tú para celebrar Hemos venido a contarle un poco de rap Autopunch Digo que rapea en el asco, mano No, pobre Diego No, pobre Diego Este dieguete En verdad ¿Cómo van a poner base doble tempo Después de un beat mode? Están cansados Ah, ahora sí La única vez que lo hace ¿Cómo dice? Tres, dos, uno ¿Vieron? Yo me paro en la tercera Aquí con rimas que canto Yo soy demasiado bueno Por lo que te estoy cantando Yo yo llego rapeando Yo soy Diego en el antro Yo sí que soy Diego Desde el momento en que me levanto Desde las siete Cuando tomo el desayuno Cuando veo a su cara Primera vez que pone Base boom bad Después de un beat mode No veo diferencias Me faltan las ganas Bien, pues bien Muy imbécil Dale, dale Eso, eso, eso Que se fiquen Que se fiquen Que se maten Yo la mirada Llego Eres una mierda Y te lo digo en la cara Así que está diciendo Que mi entero contestó Te miro cara a cara Para que lo veáis vos Dice que no es el de antes Claro, no es el anterior Como Batoni Ahora es malo Pero antes era peor Así es que Te acordó Todas cuando suelto Esta habilidad Mi estilo Si es que experto Lo está matando Buena, buena, buena Yo me fui de mi país Porque fui mi campeón Tú te fuiste Porque nadie te quería En tu nación Fin, fin, fin Buena Te lo damos en Tres, dos, uno Después de ganarte Mi hermano Mira como te la meto Vácilo con los cabros Después me fundó un pareto Ellos representan Y si tan es negro Te aburriste De que te ganara Un país completo Tiempo Aún Necro Prime Minuto de vuelta Listo Listo JV cuando quieras Vamos a hacerlo Real Si les está gustando Esa mano arriba Esa mano arriba Esa mano arriba Señores Mano arriba Mano arriba En la misma base, ¿no? Mano arriba En la misma base, ¿no? Y se lo damos en No Ahí dice Te veo medio asustado Estaba demasiado choro Y ahora se va para otro lado Hermano Recuerdo que el menor Te dejó todo derrotado Ahora imagínate A su hermano mayor Enojado Así es que lo hago Lo siento Estilo que va desde delante Viene para matarte Demostrar que es una constante En Perú no tuviste talento Argentina, Colombia, Chile Ahora te ganan tres países Al mismo tiempo Ojito negro Ojo negro Hace noca que es campeón De Perú Ojo de Perú Esa mierda es verdad Tú sabes Así es que lo hago Tengo más estilo Yo todas te las cabo Respetos para ti Respetos para el negro Ellos lo hicieron Porque recorrieron Caminos completos Yo sé que ellos rapean Me cortan el beat, compañero Como le corto la cabeza A este rapero Le cortaré la cabeza A todos los entranqueros Es el único peruano Que nunca ha sido guerrero Para que no me insista Mujo para atrás hermano Ser realista No menciones tu nombre Ante las personas Para que hijo de puta Van a conocerte ahora ¿Vos quién sos? Te amo Diego Te voy corriendo Bueno, bueno, no es así Buena, buena, buena No derroto Quería romperle el culo roto No me refería al campeón Yo quería otro ¡Qué batallón! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Qué batallón! ¡Qué batallón! Así se arranca una temporada Vamos con el round de luz Señoras y señores Cartagena Después del conteo Silencio 5, 4, 3, 2, 1 Supuestamente Mito hablando de sus campeonatos De su trayectoria Esto no es Perú Ni es Chile hermano Esto es Colombia Él dice Yo soy campeón Yo soy campeón Solo para refrescarles la memoria Yo no le digo nada Porque estoy en blanco Y quiero hacer mi propia historia ¡Ay! Quiero hacer su propia historia Y esa mierda acaba de decirla Y yo soy el autor Desde el principio a destruirla Hablo de los campeonatos Que tú ganaste alguna vez Terminé Terminé Es falsa su ideología Que batallón, ¿no? Linda, linda, linda Linda batallita Y también sabe que soy el bicampeón De supremacía ¡Sí! Y solo habla porque me fue mal En la FMS Pero recuerda que ya es Viene Red Bull Y va a ser en Colombia En unos meses ¡Oh! Viene Red Bull Va a ser en Colombia En unos meses Por eso conquisto el freestyle Cuando vengo a FMS Lo siento, hermano Tú vas a hablarme De los premios de supremacía Parece que lo organizaba Tu padre y tu tía ¡Oh! ¡Oh! Dale, dale Mano arriba ¡Ey! ¡Mano arriba! ¡Cuéntame ustedes! ¡No se pierdan! ¡Respiren y! ¡Tres, dos, dos, tres! ¡Dice! ¡Persona odiada! ¿Por qué mi persona es odiada? ¿Acaso tú tienes pesadillas Todas las noches Cuando ves mi cara? ¡Oh! Tienes mucho odio Y es por todo mi talento ¡Hijo de puta! Vas a odiarme el doble Después de esto ¡A ver con tu cara! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡No he visto tu rostro! Y a pesar de tantas cosas Te reconozco Tonto y como impostor Yo no tengo sueño Yo debo un huermo Debajo de mi rostro Se trabo a la mitad Y quedó como un fracasado Quiero Colombia A todos que tengan Los puños levantados Claro que te reconoces Malditos fracasados O no ves que a los payasos Reconocen en todos lados Yo que estás hablando Ser realista Diego entrando en modo prista Se queda pecando De un especialista Me trabe para ser regalista Porque le metí nitro Y me encontré Como un bache en la pista ¡Oh! Como un bache en la pista Pero da pena Te metiste en nitro Y te metiste en la escena Yo soy nitro como Toretto Sin ni un problema Esto no es Brasil Esto es Cartagena Esto es Cartagena Donde la gente viva Donde la gente viva Donde la gente viva Donde lo que soy Yo no te rimo Te enseñamos lo que damos Y lo que cuido A Vin Diesel No le enseñes del camino A Vin Diesel No le enseñes del camino Mi hermano No, bajo Diego Bajo, bajo Bajo por ahí Bajo por ahí Vin Diesel estaba en Perú Dicen que era peruano ¿Qué pasó por Walker? Creo que te extrañamos Claro que soy peruano Que eso es verdad El que subió la tarima Lo hizo profesional Estos chilensos Siempre hablan grueso Y hablan mal Yo soy la razón Por la que dejé sin mundial Él es la razón Por la que dejé sin mundial Creo que en el análisis Creo que lo estás viendo mal Hermano Porque no somos mundial de futbolistas Pero somos mejores Y que hablamos El mundial de freestyle Tiempo, tiempo, tiempo ¡Mundial de freestyle! ¡Fuerte ruido para este batallón! Por ahora la mejor batalla De la jornada Colombia Ahora vamos a ver Cómo es el tema Con el ganador Quiero que me regalen De nuevo un aplauso fuerte Para este batallón Negro ¡Mitra! ¡Un Diego en sí! ¿Quién en serio Piquila le dio a Diego?